Si querés que empecemos a hablar de derecho, hablemos de derecho, pero... ¿Qué es lo que me conoces? Porque me están tocando la calle, flaca, me están tocando la calle. Pero me está en la vereda. Pero me está en la vereda. Claro. ¿Y vos a qué venís? Gente ridícula, sabido. Querés cortarte, querés cortarte, porque no podías... Claro, a la mente estáis caiendo... Estás bien, está bien... Está bien... No, está bien... Se reclama de que la facultad es un alema social que cada día. Pero, ¿qué pasa? Que ahora la policía estudia es un problema de la sociedad de laicidibia. Porque las sociedades así... Por eso te decimos que ustedes hay que cerrar en la guerra. A una facultad. No, a una facultad. Yo no... No, no, yo no le doy a la UNR. Yo no debo entre a veces de la facultad o así, a cortarte toda la calle... Habló. 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 Está hablando... Habló un derecho. El derecho de que colectivo venga por acá. En auto, en auto. Chico, ay, te hablan a mí, te hablan a mí, te hablan a mí. De hecho, si lo vese a sacar de los cursos de verano como se lo sacaron a usted, no está bien. Yo sigo justo a hacer algo así. Nosotros estamos haciendo algo así. Hicimos algo así. No, 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 no. ¡Ustedes, a ustedes les sacan los cursos de verano en la facu! Y por eso el caer no tiene sus compas. Les reclamas punta. ¡No se damos pues cabr… ¡Blo podemos estar títicas! Y no hicimos nada. Ojalá las caras pasadas que manejan la política en la universidad, como por ejemplo las casas, no era obvio que se ha hecho algo.